Vengo de tierra lejana, hormiguita en la mano Tengo notas de cariño para todos mis hermanos Goza con moco soy yo, amigo Goza con moco soy yo, amigo Goza con moco soy yo, amigo Goza con moco soy yo, voy a unción Goza con moco soy yo, amigo Goza con moco soy yo, amigo Goza con moco soy yo, amigo Goza con moco soy yo Africano clandestino, peruano clandestino Colombiano clandestino I posquito chileca Yai, 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 yai Yai, 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 yai Onggó na Vengo de tierra lejana con mi guitarra en la mano Vengo de tierra lejana con mi guitarra en la mano Vengo de tierra lejana con mi guitarra en la mano Vengo notas de cariño para todos mis hermanos Goza como tú soy yo, amigo Goza como tú soy yo, hasta estar en la fiesta mexicana Goza como tú soy yo, amigo Goza como tú soy yo, hasta estar en la fiesta mexicana Goza como tú soy yo, amigo